Música Aislados, virtualmente, aislados, virtualmente Se leen la piel a la tremenda, una máquina, conoce mucha gente, ruta y llena en su voz Aislamiento y control, en las piedras y dedos y sonrisas intactos Música Aislados, virtualmente, aislados, virtualmente Música 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 Se quedaron las aventuras y las heridas en las rodillas.